La mente humana no deja de sorprendernos y trabajar siempre para crear algo nuevo, innovador y que destaque. Por eso te traemos los inventos más creativos del hombre hasta hoy en día. Pasta de fresa. Si eres amante de la cocina y te encanta crear cosas nuevas, este puesto número 5 te fascinará, pues se trata de una pasta común pero con sabor a fresa. Para eso primero cortamos las fresas y las licuamos. Básicamente se hace jugo de fresa pero con un sustituto de gelatina en lugar de azúcar. Después lo colocamos en una olla y calentamos hasta que hierva. Lo retiramos y con una inyectadora lo colocamos en una manguerita la cual sumergimos en agua fría para endurecerlo. Una vez hecho esto, con la inyectadora llena de aire expulsamos el relleno y listo. Pasta con sabor a fresa. Pistola de Coca-Cola. En este experimento te mostraremos una pistola hecha con una botella de Coca-Cola. Para ello se vacía el refresco en un bol. Se limpia bien por dentro y luego se abre un agujero en la tapa, por donde saldrán las balas que se introducen a través de un agujerito. Dejamos el lado más largo hacia adentro y se pega con silicona. Después a la botella se le abre un agujero por abajo y se le introduce una manguerita. Esta se une a un spray para sostenerlo, se pega una inyectadora por abajo y después se introducen todos los balines. Al apretar el spray, estas saldrán disparadas por la presión interna que sufre el recipiente que las contiene. Aspiradora casera. Este artefacto te ayudará a recoger pequeñas piezas extraviadas pues se trata de una aspiradora hecha con un secador. Para ello se corta la parte de arriba de una botella y se le abre un agujero a la tapa de la botella. Después se coge el secador y se coloca por la parte de atrás. Ponemos también una pequeña malla para que no pase la suciedad y la parte de arriba de la botella, la cual se mantendrá fija con varias ligas que se le colocarán previamente. Al encenderla, esta aspirará todo lo que pueda pasar por ese agujero. Arena mágica. En el puesto número 2 te traeremos algo inusual y atractivo, como algo sólido que no se moja ni se mezcla al estar en contacto con el agua y además brilla. Pues todo se trata de sprays. Uno de ellos es un spray que convierte cualquier objeto en hidrofóbico, es decir, que repele el agua. Y otro es un spray que convierte los objetos en brillantes. Al usar ambos en arena, vemos como se transforma en una especie de arena mágica que repele el agua y brilla en la oscuridad. Ideal para cualquier experimento escolar o simplemente divertirte un rato. Huevos de colores. El conejo de pascua puede llegar en cualquier época del año y a cualquier parte del mundo con estos huevos coloridos que te traemos hoy. Lo primero que se hace es retirar todo lo que está dentro de la cascara haciendo una pequeña apertura en la parte de arriba del huevo. Con eso podrás hacer una rica tortilla o lo que quieras. Luego se hierven las cáscaras para retirar cualquier residuo del huevo y desinfectarlo y se retiran los huevos. Posteriormente se coloca una olla con más agua a calentar y en un bol aparte se coloca gelatina. Se mezcla con el agua caliente hasta deshacerse y se coloca el colorante deseado. Se repite el mismo proceso tantas veces como huevos hallan y se rellenan los huevos con la gelatina. Después se refrigeran por una hora y al retirarlos se quita la cáscara y quedará un lindo y comestible huevo a color. Esperamos que te hayan gustado estos experimentos y que intentes cualquiera de ellos. Si deseas ver más experimentos divertidos y creativos no dudes en suscribirte porque va a haber más vídeos como este. Un saludo. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3Tex.